Son las 4 de la mañana Si yo dame otro trago el caña No me corra cantinero Mira que estoy con dolor Y esta fuerza de licor Que calma este desespero Son las 4 de la mañana Si yo dame otro trago el caña No me corra cantinero Mira que estoy con dolor Y esta fuerza de licor Que calma este desespero Tenía una de venta ron De fecha de tablo panero Se besa un 18 años Que vender es lo que quiero No se preocupa por plata Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Síbame de compañero Que le pagaré 3 veces Una como con dinero Otra cuadra que me escuche Y los bravos me sonen Son las 4 de la mañana Sírvame otro trago el caña No me corra cantinero Mira que estoy con dolor Y esta fuerza de licor Que calma este desespero Son las 4 de la mañana Sírvame otro trago el caña No me corra cantinero Mira que estoy con dolor Y esta fuerza de licor Que calma este desespero Ahí ya puedes ver No me corra cantinero No me corra cantinero Gracias por ver el video.